Y aquí estamos otra vez, quiero invitar y su grupo, los fríos de Bolivia, Zapatito, Zapatito. ¡Gracias! Zapatito, 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 tu soy Cholita, tu soy Cholita. Punyoru punayta suya sangi, guahua punyoyga punayipa, chaypa chuka sarakorpanji, yokhanya wutubita. Punyoru punayta suya sangi, guahua punyoyga punayipa, chaypa chuka sarakorpanji, yokhanya wutubita. Y como baila, Rimer Rioja, en Buenos Aires, Argentina, y la familia Jardín Rioja, en Misque. Ima pahka sarakorpanji, kai hina bandido kesangi, guahua punyoyga punayipa, chaypa chaypa chaypa, bandido jujudu. Y como goza, el señor Adolfo Cerudo, en Santa Cruz de la Sierra. Punyoru punayta suya sangi, guahua punyoyga punayipa, chaypa chuka sarakorpanji, yokhanya wutubita. Punyoru punayta suya sangi, guahua punyoyga punayipa, chaypa chuka sarakorpanji, yokhanya wutubita. Zapatito, zapatito, tusui colita, tusui colita. Ima pahka sarakorpanji, kai hina bandido kesangi, guahua punyoyga punayipa, chaypa chaypa chaypa, bandido jujudu. Y esa luna especial, para Zalaik, toko, de Inglisa Bolivia, zapatito, zapatito. Zapatito, zapatito. Punyoru punayta suya sangi, guahua punyoyga punayipa, chaypa chuka sarakorpanji, yokhanya wutubita. Punyoru punayta suya sangi, guahua punyoyga punayipa, chaypa chuka sarakorpanji, yokhanya wutubita. Letra y música, de Héroe en Vida, los félidos de Bolivia, con PJ Producciones. ¡Siguelo! 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 ¡Siguelo!